Hola amigos, mi nombre es Álvaro Ponce de León y en este video te voy a enseñar un poco de cómo empezar a tocar el cajón. La idea es que tengas mucho más conocimiento de cómo sacar el sonido, los lugares, las posiciones, y también un poco explicarte que no hay una técnica exacta, sino que cada uno puede ir desarrollando su propia técnica. Para empezar a explicarte que el cajón tiene dos sonidos principales. Uno es el grave, que se encuentra en la parte inferior, y el agudo, que se encuentra en la parte superior. Para tocar el grave, a mí lo que más me funciona es juntar los dedos de la mano, de esta manera, y dejarlos rectos. Hay algunas personas que colocan la mano de esta forma. En mi caso creo que define mucho más y articula mucho más el grave cuando la mano está recta. No es necesario que toques el grave muy abajo. Solamente introduciendo la palma de tu mano dentro del rectángulo de la plancha de adelante del cajón, vas a poder tener un grave bastante definido y sobre todo no tener tanto movimiento en el tronco. Pasa mucho que cuando tocan el grave se agachan, suben, se agachan y suben, y a la larga eso te va a generar un dolor en la espalda. En el caso del agudo, lo que suelo hacer es tocar en la esquina. Generalmente los cajones, cuando recién los compras, están bastante cerrados y con el tiempo van cada vez soltándose un poco. Entonces la idea es que tengas la mano o los dedos totalmente relajados, como caen naturalmente, y tocar en la esquina. Generalmente no tocamos al centro porque en el centro están los clavos o tornillos y esa parte nunca se abre. Espero que te haya servido este video. Vamos ahora a ver un ejemplo final de cómo combinamos los graves y los agudos con un ritmo tradicional peruano que se llama Landó. En esta oportunidad estoy tocando un cajón mixto de la marca Tempo, instrumentos maravillosos peruanos que espero puedas conocer en breve. Espero que te guste el video y si te gustó, suscríbete en mi canal de YouTube y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.